... Bueno y en noticias que tienen que ver con la segunda vuelta electoral que recién concluyó en Costa Rica les contamos que la aparición de unas 50 papeletas electorales que favorecían al candidato oficialista Carlos Alvarado en un centro educativo que fue usado en el balotaje del domingo anterior en Costa Rica ha generado revuelo en ese país centroamericano El Tribunal Supremo de Elecciones ha salido al paso para aclarar al periodista Armando Gómez y nos tiene todos los detalles Armando Efectivamente Gustavo, esta situación de estas papeletas encontradas en un cantón, en una localidad en el centro del país se ha llamado la atención del Tribunal Supremo de Elecciones y precisamente son las autoridades del ente electoral costarricense quienes nos explican qué fue lo que pasó en ese centro electoral veamos qué fue lo que nos dijeron En un aula unos niños encuentran un grupo de papeletas que es la que circula en el video le dan el parte a la directora de la escuela la directora de la escuela llama a nuestra asesora electoral se va a nuestra asesora, recoge las papeletas, levanta el acta en el interín, antes de que llegara la asesora, pues un ciudadano preocupado hace el video y lo sube a redes pero en esto más bien hay que pedirle calma y contarle un poquito a toda la ciudadana y la población cómo es que funciona esto nosotros tenemos una serie de blindajes, una serie de seguridades en el proceso electoral uno de ellos y el principal es que el escrutinio que hicieron el conteo de votos y el resultado que hacen las juntas receptoras de votos las mesas de votación es provisional todavía no hay un resultado definitivo ese resultado definitivo sale del escrutinio que hacen los magistrados y magistradas del tribunal todo en presencia de los fiscales cuando revisen una a una toda la documentación de todas las 6.612 juntas receptoras de votos que eso empezamos apenas hoy eso nos podemos llevar unos 5 días en 5 o 6 días se va a dar el resultado definitivo ahora, ¿qué puede pasar en este caso? ¿qué es lo que ha sucedido? bueno, recordemos primero que tenemos, como les decía varias formas de recibir la información para transmitir el resultado el domingo las personas que nos daban el resultado tenían que pasar varios filtros uno de esos filtros era la cantidad exacta de las papeletas y de los de los miembros perdón, de los electores de cada mesa ¿qué quiere decir con esto? bueno, si era una mesa de 600 electores y entre papeletas entre votos válidos nulos y blancos nos reportan que votaron 400 tienen que haber 200 sobrantes ¿verdad? porque no pueden haber o sea, van papeletas en cantidad exacta de electores que hay en la mesa y también los votos válidos nulos y blancos tienen que ser exactamente igual a las personas que se presentaron a votar en este momento tenemos en nuestras bodegas toda la documentación electoral entonces vamos a tener en esta junta que es de Tacares de Grecia la junta número 2660 vamos a tener el padrón registro ahí en el padrón registro vamos a tener las firmas de todas las personas que se presentaron a votar y vamos a tener lo más importante las papeletas entonces los magistrados van a no solo revisar el padrón registro donde aparte las firmas de los electores que se presentaron a votar están las firmas de los que fungieron como miembros de mesa y como fiscales pero además van a abrir los sobres donde vienen las papeletas y van a contar a ver si toda esa matemática que le dije sale otro tema interesante es la posible sanción o multa si se hallan los responsables o si se encuentran responsabilidad en personas implicadas en esta situación particular que se presentó en Tacares de Grecia en el cantón de Grecia en el centro del país del centro del Valle Central veamos a qué tipo de sanciones o multas podrían exponerse las personas que estuvieron involucradas o los miembros de mesa que estuvieron involucrados en esta mesa electoral en el cantón de Grecia bueno el código electoral artículos 271 y 272 tipifica una serie de actuaciones de los miembros de las juntas electorales que pueden constituir delito para que sea delito obviamente tiene que haber un dolo tendríamos que evidenciar que hubo un ánimo de falsear un resultado eso puede ir a la cárcel si eso se comprueba puede ir a la cárcel ¿verdad? y eso es lo que habrá que decir porque una cosa es el resultado electoral tiene usted razón y eso es la responsabilidad de los miembros de mesa ahora si hay una negligencia y puede verse sujeto a una multa dependiendo de la culpa que pueda haber comprobada ahí y además nosotros siempre hacemos una evaluación y en aquellas mesas donde hubieron errores y dependiendo de la gravedad del error ya de una vez por ejemplo a nuestros auxiliares electorales que contratamos si no advirtieron ese error pues lo que hacemos es que no los volvemos a contratar ya hemos tenido casos por falta de cuidado pero también tengamos en cuenta algo ¿verdad? como le digo si vemos el acta que está en nuestra página web ese acta se cierra a las 7 de la noche en esa mesa el acta la hora de cierre fue 7 de la noche en esa mesa no llegaron miembros partidarios los auxiliares electorales tuvieron que hacer todo el trabajo las autoridades electorales también ratifican la seguridad del proceso electoral costarricense comparado con otros ordenamientos o otros procesos electorales que se realizan en la región centroamericana y veamos que fue lo que nos dijeron eso es uno de los principales blindajes ¿cuál es otro blindaje que tenemos? la depuración que tenemos del padrón tenemos un padrón el más altamente depurado creo yo de toda Latinoamérica también ¿por qué? porque el registro civil depende del tribunal entonces esa cantidad de electores está totalmente depurada por supuesto nuestro registro civil a diferencia de lo que sucede en muchos otros países de Centroamérica tiene auxiliares del registro en todos los hospitales del país hay registradores auxiliares entonces en el mismo momento capturamos los nacimientos y capturamos las defunciones para este caso esta segunda ronda ya en cada padrón iba indicado cuáles personas que estaban inscritas para votar habían fallecido entonces y eso es información comprobable ¿cómo le digo? las personas que se presentaron a votar tienen que firmar igual como firman en la cédula y esas firmas las tenemos nosotros también registradas en nuestras bases de datos cualquier fiscal podría comprobar si quisiera todas las firmas que están en el padrón con las firmas que tenemos nosotros en nuestra base de datos con base en el número de cédula de cada director ¿verdad? entonces esos son comprobables entonces cuentan las firmas si fueron 400 personas a votar como le decía tienen que haber 400 papeletas utilizadas y esas papeletas aparte de los elementos de seguridad física que tienen tienen tramas y tienen otros textos otros elementos de seguridad uno de los elementos principales es que atrás tiene que ir la firma de puño y letra de los miembros de mesa presentes ¿verdad? y eso también la tenemos registrada puede comprobar cualquier fiscal si la firma que aparece detrás de la papeleta es la misma que aparece en el acta para saber si fue una papeleta original que se le entregó un elector en ese mismo momento ¿verdad? entonces esa es la ventaja es que ese documento físico lo tenemos y que puede ser comprobado por los fiscales y que los magistrados lo pueden revisar lo pueden contar y a partir de ahí comparar si el resultado fue legal pero además recordemos algo los mismos miembros de mesa que trabajaron el pasado domingo primero de abril fueron los que trabajaron el 4 de febrero ya tenían no solo la experiencia sino que pudimos tener la seguridad de que el trabajo que hicieron el 4 de febrero fue un buen trabajo en cuanto a conteo de votos ¿por qué? porque la diferencia después de que hicimos el escrutinio definitivo de la elección presidencial de febrero fue apenas un 0,12% ¿cuál es esa diferencia? alrededor de 2 mil votos en 6 mil 600 juntas receptoras de votos es decir menos de un 0 punto no sé qué por junta de un voto que ellos decían que era nulo y que después los magistrados revalidaron o viceversa un fiscal puede decir si viene en la papeleta un sobre como voto nulo un fiscal puede decir no yo lo impugno ese voto si es válido vea que se puede diferenciar que fue por tal partido si los magistrados están de acuerdo revalidan ese voto o viceversa un fiscal puede decir no ese voto es nulo porque eso lo están acreditando un partido y los magistrados revisan lo pueden anular esas son cosas que se pueden hacer en el escrutinio definitivo y de ahí vienen básicamente esas diferencias que hay que son muy bajas son relativamente bajas entonces tenemos la confianza número uno en los que son los mismos miembros de mesa número dos que esa mesa tuvo fiscales de los dos partidos número tres que ninguno de esos fiscales reportó ninguna alemanía durante el domingo ni hasta la fecha lo ha reportado no hemos tenido una denuncia formal una impugnación de un partido político de esa mesa por último Gustavo y amigos televidentes es bueno destacar que el proceso electoral de Costa Rica se ubica como quinto mejor ubicado en el índice de integridad electoral que realiza la universidad de Harvard junto con otra casa de estudios universitarios de Australia específicamente la universidad de Sydney solo detrás de los países nórdicos es el primero en las Américas bueno Gustavo volvemos con más información al estudio principal con usted gracias Armando el periodista Armando Gómez desde San José de Costa Rica con información de cómo viene en estos momentos desarrollándose el proceso también del conteo de votos de la segunda ronda electoral presidencial en Costa Rica que recientemente ha finalizado amigos vamos una pausa pero en breve volvemos tenemos más noticias que recientemente de la segunda